Aplausos 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 Entonces, yo esta noche quiero tocar a unos puntos de la problemática del guayno, de lo que se dice, de lo que creemos, de lo que pensamos que es el guayno. Y, no porque no se dan cuenta, pero ustedes están viendo esa foto, justamente, formada por el diario publicado en el Diario Expresso en el año 1963. Miren hace cuanto tiempo, cuando en Canal 9 había grabado el disco, si no me equivoco, su primer operario. Y ahí está Don Borges con esta alegría, que no se le ha quitado ni siquiera. Gracias. El encargado es un poco hoy, y al medio está... A ver... ¿Muy Alfredo? ¿Muy Alfredo? ¿Muy Alfredo? ¿Muy Alfredo? ¿Muy Alfredo? Siempre han sido los dos peregrines, pero el centro integrante ha cambiado con el tiempo. Ya no se te va a decirlo. Ya, pues... Entonces, eh... Quisiera comenzar hablando sobre la antigüedad del guayno. Agarramos nuestra máquina de tiempo y retrocedemos hasta 1586, hasta el siglo XVI. Ese es el documento más antiguo donde se puede encontrar esta palabra. Pero está como vergo, como puedes ver, como pueden ustedes ver. Guaynukuni, guayunakuni, guayunukumasi. Está como el vergo hacer bailar, bailar, hombre, mujer, así. Pero hay... Antes de esto, la máquina no da. No hay manera de saber. Recordemos que cuando llegaron los españoles, ya no sabían, ya nadie tenía conocimiento de lo que era la cultura chavín, lo que eran los nazca, lo que eran los paracas, ni los guayunas. Entonces, no sabemos qué pasaba ahí. Claro, arqueológicamente se han encontrado los instrumentos y la música, un poco se puede adivinar, se puede uno tratar de imaginar las escalas. Y también tratar inusoriamente de recrear la música que decían ellos. Pero nada de eso es certero. Todo son ya simple conjeturas. Entonces, cuando vemos acá, bailar, pero bailar qué cosa. ¿Bailar al ritmo de qué instrumentos? ¿Bailar y cantar o no? Tampoco no está claro. Solamente tenemos estas huellas que ha dejado Guayun en el siglo XVI y ahora nos vamos al siglo XVII. Vemos otro diccionario, el de Diego González Truquín, donde también está la palabra Guayun, pero como ven, como pueden ver, bailar de dos en dos. Guayunakuni, sacar a bailar el compañero pareado en el baile. Todavía no encontramos la palabra Guayun. Vamos a tener que seguir buscando. Y es en el diccionario o en el vocabulario de la lengua Aymara del Rodrigo Gertónio, publicado en 1612, que vamos a encontrar el término Guayun. Ya no moverlo, sino como un sustantivo que dice lanza, baile o zaraba. Y si usted levanta un poco la cabeza, arriba está Guayun, Guayun. Entonces, es un término muy parecido, es muy difícil moverse entre esos términos, porque hay otro, por ejemplo, Guayun, que tenía una sola palabra y ya nos permite a otra cosa muy diferente. Charena Pásquez pensaba que todo lo que comenzaba con Guayun se refería a la música. Pero, Rodrigo Montoya, cuando yo le he hecho, le mostró que no es exactamente el siglo. Entonces, de esos documentos del siglo XVII, tenemos pues una huella del Guayun. que nos hace ver que existía esa palabra, que existía una denominación a la manera de bailar, pero no hay más certeza que decirlo. Y ahora, durante el siglo XVIII, hay un gran vacío. No hay un solo documento, no hay nada, nada, nada así, que nos hable de lo que es el Guayun. Desaparece la palabra Guayun. Pero también desaparecen otros términos musicales, como por ejemplo, la quena. En los documentos, no existe la palabra quena durante todo este tiempo. Claro que tenemos las quenas cubridas, son los restos arqueológicos. Pero después, ¿qué resto podemos ver si no había manera de registrar el sonido? O registrar el baile. Nada, entonces, desaparece completamente. Es difícil explicar el porqué. Hasta que en 1868, en Lima, una zarzuela, el pobre indio, compuesta por un italiano, a raíz de una de las matanzas, una de las tantas matanzas de indio, como les decía ese entonces, que hubo en Guancané en Puma, él crea esta zarzuela. Y en ella incluye, de Arabi y Guayun, escrito con G y con N, Guayun. Entonces, hasta ahora, esto es la palabra más antigua del siglo XIX. La huella que hay en Puma, es en este documento. Quizá y ojalá se siga buscando y se sigan encontrando documentos anteriores a este, pero hasta el momento, creo que es el más antiguo de ese siglo. Entonces, reaparece el Guayun. Bueno, una idea puede ser de que otras denominaciones son las que se pusieron, digamos así, en la boca de los cronistas, de los escritores. Porque ya para ese entonces, había viajeros que habían recorrido el Perú. Pero, no hablan de Guayun, hablan de la casual, por ejemplo. Pero, ya no es la casual incaica de Francisco. Ya es una música muy, que se puede, digamos, confundir o asimilar a Guayun. Bueno, ese mismo año, 1868, el italiano Claudio Rebellati, el restaurador del himno nacional, creó la rapsodia peruana un 28 de julio en Lima. Entonces, él se imaginó paseando por la ciudad de Lima, escuchaba el himno nacional, pero escuchaba también a las personas, a la gente del pueblo, a los pregoneros, incluyó pregones, incluyó yarabí, incluyó algunos otros himnos, como la chicha. La marcha del ataque de Chumayo, incluyó una calla, que después la publicó en el ámbito sudamericano. Esto está grabado, ¿no? Claro, ahí existe la partitura. Entonces, escuchemos un fragmento de esa calla, para que vean cómo, digamos así, si la música es asimilable a lo que nosotros podemos denominar en Guayun. ¡Gracias! 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 Esa calla fue compuesta por Rebaillati, perdón, fue instrumentada, debe ser asimilada por Rebaillati, y también por Bañarriesta, y estas personas nunca salieron de Lima, no eran personas que se habían dedicado a buscar lo que era el folclor peruano ni nada. En Lima escuchaban esa música. Y se publicó en un libro también, se reprodujo a La Calloa, en Alemania. Entonces, hasta en Lima ya había este tipo de música, muy presente, algo que se ha negado siempre, no siempre nos ha pintado una Lima, básicamente de dos colores, blanco y negro, pero la Lima era multicolor, y estaban ahí los llamados indios naturales, los que vivían en la ciudad, y ellos tenían su propia manera de expresarse. Pero ahora vamos a ver otro aspecto de esta problemática, que es la definición del guayo. Este texto de Anomía Robles nunca ha sido citado por los que han escrito sobre el guayo. Claro, es bonito lo que dijo Arguedas, es muy bello, es sentimental, el guayo es la huella que ha dejado nuestro pueblo. Pero musicalmente, debemos decir, no ayuda mucho a entender lo que es el guayo. Se han tomado otras definiciones peruistas de Anomía de Anomía Robles, que como ustedes pueden ver, están fechando el año 1882 a 1895, y que vamos a leer rápidamente de esta manera. El guayo es el bailable que más usan los indios en toda su diversión. Sabido es que para sus fiestas o actos solemnes, tienen una melodía especial de ritmo distinto al guayo, que solo se ejecuta o canta en la fiesta, en cuyo honor fue compuesto. Estas hermosas melodías no siempre se prestan para bailar. Alternan con los guaynos, que son de ritmo volvido y coquetón, a pesar de tono menor que el confundamiento tiene. Como yo digo, el guayo es la melodía que más usan en todas sus fiestas y ceremonias. De ahí que lo oímos en el templo de los días de Pascua, en los matrimonios, cuando se hicieron a los difuntos, después de las melodías cúnebres, en forma de servillo siempre viene el guayo como un complemento, en los envíos y en las cosechas y en sus cumpleaños. En la facilitación que he hecho de la música incaica, a los que hablaba de música incaica, por decir la música andina, por nosotros lo distingo con este nombre a todas las melodías del mismo ritmo, pasando por alto sus nombres regionales, como son guaylías, corondinas, etc. Entonces, la idea, la teoría de hipótesis que se puede manejar es que el guayo ha estado junto con otros nombres. Y para un poco mostrar esto, he puesto una canción tan casual que Romía Robles recogió en 1895, pero después él correce el mismo y pone guaylías, esta es muy conocida. Pero en 1922 los Dacux la escriben como una fuga de un guayno de Chicapampa y viene hasta adelante como un guayno sás de Pusco. Años más tarde de Carmen Cáceres de Pastor, escribe la misma melodía como una callua relojera de Cerro de Pusco. Y vamos a luchar, creo. Creo que se puede. A ver. ¡Pues y vuelve! Era una conversación hecha en 1921 de Nueva York con un peruano, Manuel Pajardo, un guayacuchano que vivió allá que grabó muchos temas de la sede de música, junto inclusive con Romía Robles cantando algo. Vamos a llegar a 1911, donde ya tenemos otro conocimiento en Huayna, porque ya les vamos a escuchar en un disco grabado, pero como les decía, y un poco confirmando la teoría, el disco aparece como Cachaspares. Cuando el mismo gobierno le deja a Cachaspares, lo que se entiende por este género musical es una despedida, pero ¿qué música exactamente? Algunos dicen Huayno de despedida. Veamos qué es lo que grabó la banda de la Escuela Militar de Cholillos en 1911. Para ser más rápido he cortado el disco en tres fragmentos, para mostrar solo los motivos del odio. ¡Gracias! 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 y carnaval. Las melodías que escuchamos, la segunda melodía es la misma que hemos escuchado cantada, como decía, grabada en 1921 y que la anomía Robles de Mimo no sabe cómo exactamente definirlo, porque dice, cayó a un momento y después corrige cuando ella, su mano, su ortografía estaba más temblorosa, su pie de Parkinson, y pone guay 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 gu Entonces solamente se necesitaba una bocina, un aparato donde la aguja vibraba y hacía surcos en un disco que daba vueltas. El problema era reproducir eso, pero ahora ya no pasa. Hasta Argueda se equivocó pensando que para grabar se necesitaba un estudio y que las grabaciones primeras que hicieron en Perú recién fueron en 1940, porque Montes y Marrique habían ido en 2011 a Nueva York. Pero como les digo, ahora tenemos mayor conocimiento de todo esto, y hasta inclusive tenemos los audios. Hace 10 años yo decía, va a ser imposible encontrar eso porque yo encontré un distin donde estaban las grabaciones, pero no estaban los audios. Ahora tenemos los audios. Escuchen. El primer solo guitarra grabado por el micro. El segundo es un guayno grabado por un dúo de genas y guitarras. No conocemos exactamente los personajes que han grabado. Escobedo y Núñez y el guitarrista Silver, pero ¿de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Qué más grabaron? ¿Dónde aprendieron? Nada, no se sabe de ellos. Pero escuchémoslo, este hermoso guaynito, como es de ellos. Este guayno nos demuestra también la vigencia de ciertos guaynos a través de los siglos, ¿no? Este guayno nos demuestra también la vigencia de ciertos guaynos a través de los siglos, ¿no? Este guayno tiene más de cien años. Lo grabó en conjunto a tus parias. ¿Quién es más? Seguramente se sabe, alguna vez lo tocaba con Juan Cayino, la niña Guaylina. Hace poco, Manuel Chazaba con su hijo, nos encontramos, y ellos lo tocaban muy bonito, el Lorito. Y para terminar esta audición del siglo X, 1913, siglo pasado, quiero a ustedes escuchar el primer guayno grabado en Quechua. Y paradójicamente fue grabado por uno de los más grandes criollos de Lima, Alejandro Ayersa Caramanduca. Félix Dream a su hijo, el Luján de la Comunica,aceda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y también lo comento y anuncio la misma posición de Derecho Salazar con respecto al abandono, o en todo caso a la no importancia, por las instituciones o de Guayno, en cuanto a música nacional. Siendo el Guayno que está en constante cambio, regeneración, reinvención, reconstrucción de todo lo que pueda abarcar el Guayno, tanto en sus regiones, costas y reservas, centro, sur y norte, y con las combinaciones o fusiones con los géneros actuales, como el Guayno balada, el Guayno reggae, el Guayno rojo, el Guayno tom, y el Guayno mismo tradicional que conocemos de cada pueblo. Y todas son válidas para un cierto colectivo, y quizás no para otros, como el Guayno balada no es aceptado para muchos grupos de algunas regiones, pero también algunos Guaynos no son aceptados entre las mismas regiones, o sea, algunos que hacen el Guayno, entre comillas, el verdadero, no aceptan los Guaynos a estos Guaynos que le llaman los chancalatas, etc. Todos los Guaynos son dignos de ser escuchados, y en todos los géneros, en todos los tipos de música, en todas las músicas, siempre hay la música bien tocada y mal tocada, parece injusto que haya un género que sea el que no sea aceptado por una sociedad, y eso lo vivimos a diario, y eso es el reflejo de nuestra xenofobia, nuestra exclusión, y nuestro racismo también está ahí muy adentro. Yo he tocado tres fragmentitos para poder ilustrar lo que en el Guayno está presente el asunto ritmo, desde mi visión, cómo he ido aprendiendo y cómo lo he estado estructurando. Seguramente algunos de ustedes conocen alguno de estos géneros, estos ritmos, o esta manera de acompañar el Guayno en la guitarra. Entonces, vamos a tener, básicamente vamos a partir de tres golpes. Esos tres golpes los dividimos en dos alturas, agudo y grave, es sencillo nada más. Entonces, vamos a partir... ... ... ... ... Entonces, estamos con tres golpes y este va a ser nuestro uno. Tenemos los tres golpes y el primero ocurre. Eso es lo que llamamos y conocemos el Guaidó Stand. No solamente es el peruano, sino en los países que ya inicialmente se mencionó donde el Guaidó existía. Normalmente el Guaidó podríamos decir que es pandandino, o sea, donde corresponde la cordillera de los andes siempre está el Guaidó. Entonces tenemos este como agudo y dos graves. Lo que sería la percusión en el bombo es tocar el paro, que es el agudo, y el parche, que es grave, sería... Tenemos aquí, sería el pulso. Bien. El primero. El segundo. Pasa aquí. Y tenemos... Ahora tenemos... Viene. Tenemos primero. El segundo. Sería la percusión. Según mi experiencia, según lo que he ido escuchando, este patrón rítmico es exclusivo en el norte, no se encuentra en el sur. En Angas está en la interfusión, en la rompadora, donde las cajas tocan este patrón rítmico, en la zona de San Martín, en la selva, los chimaches, los guayos de la selva están con este patrón rítmico, la jamarca, la sierra de la Milholtá, Santiago de Chupo, Huamachuco, etc. Está este patrón rítmico en la zona también de Incahuasi, también que es la sierra de Tampalieque, también, y en la guitarra, porque la guitarra siempre está imitando la percusión. Y en Cajamarca, por supuesto, la mayoría lo ubica con la música cajamarquina. Siguiente. Esto, como que más o menos puede ser ahí, si se aline, tiene la figura, no importa, lo que importa es el orden de los golpes. Entonces, este pasa aquí, al tercero. Entonces, tenemos aquí, aquí y ahora aquí. Teníamos, y ahora tenemos, y ahora el tercero. Este es el famoso guayno al revés. Y se hace muy complicado para muchos músicos que acompañan y terminan, a veces, haciendo el uno. Entonces, viene el primero. Segundo. Tercero. Primero. Entonces, lo que va a suceder es que muchos músicos, por evitar trabajar, ensayar, hacer una rinque diferente. Esto sucede en muchos conjuntos musicales. A veces las músicas que deberían ser aquí, las tocan en el uno. O las que deberían ser aquí, se tocan en el uno. Entonces, ahí va esta estandarización de los ritmos. Se hace por desconocimiento, por no querer tocar, porque no les sale, por rendirse, por lo que fue. Se está estandarizando mucho esto de aquí. Lo de esto, normalmente, se escucha, por supuesto, que esto es así tal cual al frío. Tiene sus variantes, sus particularidades en una zona, ¿no? Esto lo podemos encontrar para la zona de Cotahuas, no, perdón, Chukibamba, Arequipa, partes de Cusco, partes de Puno, no, exclusivamente del sur. Esto tampoco lo vemos al norte, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese famoso guayno. Y ese es el fraguero, ¿no? No es que también Chukibamba ya mucho lo hace, ¿no? Una paloma sobre una rama. Pero nos damos cuenta que la dinámica y la rítmica de la cantada cambia totalmente, dejándose llevar por este ritmo que estamos presentando aquí. Entonces, sobre estos tres, van a empezar a ver un cuarto y un quinto, según como yo lo he ido catalogando. Y este de aquí va a ser un medio, donde, básicamente, el acompañamiento va yéndose por la conducción del bajo, a dos. Y, según el guitarrista, va rellenando. Lo que tengo entendido es que en la música, en esta zona, no existe el rasguero. Y, por lo posible, tiene mucho que ver, en el guayno, me refiero, tiene que ver con la danza, también. Porque la danza no se zapatea. Parece ser que donde hay rasguero, el guayno tiende a ser zapateado. A lo que han visto, la pandilla puneña o el guayno pandillero, no es medio fogeado y no se zapatea. Y el rasgueo, si uno toca un guayno puneño rasgueando como alumno, entonces, crea otra sensación rítmica. Y el lanzante, de hecho, se va a gustar, porque está orejando. Entonces... Algunos son más hábiles y conducen lo bajo. No hacen líneas melódicas con lo bajo. Entonces, va regresar al mismo punto y va dando círculos dependiendo de la armonía de la música. Dependiendo de la tonalidad, va a cambiar las notas o el punto de inicio que es el bajo. Entonces, y el quinto, que tiene esto combinado con el uno. Yo creo que, no sé si el profesor Luis Salazar se me instalará lo que voy a decir, quizás es una adoración, pero yo siempre asocio esto con la música anglachina, ¿no? Donde tenemos en función del bajo, más rasgueo. Entonces, cuando trabajamos en una esquina o en un conjunto grande, nos pasa algo curioso que, cuando lo hacemos del arreglo puneño de los bastos, y cuando lo tocamos rapidísimo, pareciera música anglachina. Y viceversa, también. Entonces, tienes... Entonces, aquí va esta manera de acompañar con los bajos, más acelerado y el rajeo. Una guitarra, mientras la guitarra está rajeando, entonces, aquí va esta manera de acompañar con los bajos, más acelerado y el rajeo. Entonces, esto que está sucediendo aquí, se va a ir acomodando a muchos otros, eh... muchas otras zonas donde no se acompaña con guitarra. Por ejemplo, uno dice, ¿y cómo hago con la música del centro? Con el wireless, con las levantadas. Entonces, acomoda la luna, ¿no? Algunas músicas que originalmente no se acompañan, o mejor dicho, que últimamente, con las fusiones, están incluyendo estas líneas, están yendo al uno. Pero a veces por desconocimiento, cuando la pulsación va a uno de estos otros, no se les importa. Y se pierden bastantes cosas. Elementos de las melodías, los fraseos... Entonces, hoy en día, las músicas, como hablaron, presentándome, de las músicas nuevas, de los guaynos nuevos, que serían de Buñaluna, de Pedro Lombrosio, y de Llamar, con otros ojos azules, con otras armonías, ¿no? Están yendo al uno. Sin embargo, hay todo un desconocimiento de estos elementos que están pasando por las otras rítmicas, que las esculturas de cada zona han ido tocando. Uno dice, pero bueno, cada uno toca lo que quiere. Eso es cierto, ¿no? Al final, la música no hace daño a alguien, salvo el discurso que pueda tener la música desde mi punto de vista. Pero sí tenemos que reconocer que hay elementos que no se están considerando como materia, como elementos, como nuestra paleta de patrones rítmicos para escoger y poder hacer nuestra música, o la música que se compone y que se recrea más diversa todavía, ¿no? Las culturas, las comunidades, las ciudades, de cada zona, cada pueblo, continúan siendo sus ritmos. Pero, como somos un país todavía centralizado, todo está en la capital, entonces lo que sucede aquí es lo que mayormente está mandando hacia afuera, o los jóvenes están aprendiendo de esta realización. Gracias. Cuando alguna vez le pregunté, José María, ¿qué te parece lo que está pasando con el canto de los ángeles? Todo el mundo se inventa, pone lo que puede, las leyendas también a su criterio, las historias de los santos. Y a mí me gustaba leer, me gustaba leer porque me había interesado, porque el canto despertaba los corazones de los hermanos, así como ha despertado la barra peruana. Así se lo hay, porque pertenece a la alma del pueblo. Y a alguno le pregunté, ¿no le gustaba que le diga dos tocos? Me gustaría que le diga José María. ¿Qué te parecen todas estas novedades que están apareciendo? Está bien, la mayor parte son herencias de sus hijos, los chicos ahora cantando y cantando mucho más. Lo que yo me preocupo, di clarito, es que no vaya a parar todo esto que son a manos expertas, que no practiquen, que las instituciones prevalezcan pero manteniendo un criterio. no son improvisación. El bueno en su época no tenía mucho ritmo. El tambor lo usaban y los instrumentos físnicos lo usaban para el jaedí, que era un canto vigoroso donde celebraba las cosechas buenas, donde el trabajo era reconocido con la bondad del alma de un imperio que todavía no lo hemos llegado a explicar en la magnitud. Quiero saludar a los alumnos, discúlpenme, del pueblo. Ojalá que le sigan un poquito de lo que estoy hablando, ¿ya? Y también quiero agradecer, hoy estoy emocionado, quiero agradecer a la señora directora, Gracias, señora Tania Maya Figueroa, a la directora de discusión Victoria Alba, al coordinador Rubén Villanueva. No me conozco a Rubén. Sí, Rubén, ya sabía, ya sospechado. Me llamaron curiosamente y me llamó Rubén, pero yo no sabía. Escuché el nombre de alguien, poca participación, pero lo he aprendido en mi caminar. El acordeón hemos llegado a muchos lugares de Europa. Y es entonces, cuando abrí mis ojos a la historia universal, entonces mi corazón volvió al servicio. Y me enseñé más por el Guay y por el Jaraúi. Y después les voy a analizar un poquito. Quiero también saludar a los profesores de esta institución, a los exponentes que tan maravillosamente nos han dado la enseñanza, y aquí vuestro humilde servidor que los saluda, y que ahora pueda dejar de salir a los profesores, en un momento de caminar en el mundo. Por favor. Lo primero que se preguntan, yo pregunté antes de todo, a mis alumnos cuando hace, que se dio a 32 años de profesor, y un día se me ocurrió preguntar a dos niños de padre, de buena profesión, ¿qué es el Guay? Y me dijo el Guay, un buen mensaje, whisky to whisky, aquí hay en Orlando. Y a dos muchachos del Guay a ti, ese bueno de los empleados. ¿No? Pues hay una limitación, en el mismo idioma, el Quechua ha pasado, ha tenido que pasar siglos, para que recién escuchen, que las noticias se van a discutir en Quechua y Marimar. Y les cuento con una referencia, me gusta contarles. Cuando visité Arequipa, fuimos a una emisora con los ciudadanos de Tsukibaba, y los Troas, y quienes hemos sido muy buenos amigos. ahora yo estoy descansando en paz, y ver los huevos. Y también, el hombre del bigote, el indio, que se va a despejar hoy. no solamente voy a musical, estilo, calidad, sino música de amigos, de gente, de familias, que con su corazón abierto, su alcohre siempre eterno, y lo sabría, esperando. nos alorellamos ante los cristos, de la catedral de Tsukibaba, y después darnos reventados, hasta hacer temblar la tierra. Y nosotros despertábamos, con ilusiones, con vivencias, con cánticos, con guaynos, muchas veces, despedazados por el tiempo. No hace mucho un Doctor Talanchi, catedrático de la Universidad. Me hizo una entrevista, me cayó con un patate de agua. Que se oye, Dios mío, Dios, y están apoyándome a usted. Quedé pálido, pero reaccioné. Es decir, que sencillamente, como decía un amigo, también de Arguedas, un periodista muy inteligente, que el diario expreso, que estoy le pidiendo, a Hernán Velarde, Vargas. Ese Hernán Velarde, Vargas, que era amigo también de Arguedas, con quienes nos reunían, en su casa, una vez al mes. Y ahí tenía que, demostrar, si algo sabías. lo que decía una prima, oliviana, que ha sido una gran escultora, Marina Núñez de Prado. Cuando fui a verla aquí, en Olivar de San Vicino, me preguntó, me dijo, ¿tú qué sabes hacer? Un poco asustado, ¿no? Se tocara Correón, me dijo, ah, entonces es mi familia. Y me hizo pasar a todos los ambientes, donde esculpía bellezas, yo me acuerdo de la mujer, viento, y esculpió también una pirita de piedra de río, la figura de una mujer boliviana. Pero la que la vi conversando con ella, y me acordé de Miguel Ángel, que le dijo a su, a su obra maestra, Moisés, ahora habla, habla, que es lo único que te falta. Y yo le digo, ahora habla, despierta, motiva, que todo hombre, toda persona humana, se sienta orgulloso de entonar esas letras, que han surgido, cual cobre serpiterno, en la lejanía de nuestra historia. Esa es la notación de tal de la música. Y voy a decir una pequeña cosita que había escrito, pero me arrepiento, porque es muy larga. El Holcó, es la ciencia que estudia el arte popular, y se traspite mediante la palabra de oído, en oído, de generación en generación, y no gracias al aprendizaje en escuelas, colegios, universidades, palabras de José María Riedas. La palabra pollor, curiosamente se lleva a una revista inglesa, que hubiera sido, si hubiera sido portuqueño o castellano, ya no existiría. Pues aparece un periodista, según dice que era periodista, otros dicen que era antropólogo inglés, que se le había ocurrido escribir las costumbres en los pueblos de Francia. Y cuando termina su obra, le puso el nombre de Antigüedades. Y alguien le criticó, porque Antigüedades son cosas viejas usadas, muchas artísticas, pero no trascendía, no daba como el sustantivo. Y pidió permiso a la academia para que le concedieran, emplear la palabra pollor, sabiduría del pueblo. Esta sabiduría del pueblo podía abarcar todo, la ciencia. Entonces, decidieron poner límite a esta definición y pusieron la definición que está aquí, que acabo de dar la escritura. Es el pueblo que crea su pollor, a su modo, a sus vivencias, a su alturada visión de lo que es la patria. Porque el pollor no se enseña a ser peruano, el que desconoce su idioma, el que no lo ingresa, o hay malo, hay una serie de derivaciones, porque el encarnado no solamente ha tenido tres, ha tenido ochenta, virtudes músicas que todavía algunas existen en el recuerdo de nosotros. Por eso yo soy un visionario diferente, por eso yo he venido a saludar a los alumnos de esta facultad, para que sigan los pasos de los viejos, porque nosotros ya hemos caminado bastante y hemos cantado por todas partes, donde nos daba la gana de cantar y que nos escuchen de la grandeza que tiene esta música de espejo. Señores, yo los saludo y les agradezco. Les agradezco porque una vez fui a un teatro y se me ocurrió encontrar un papelito y dice, ¿y cuando lo leía era por no? ¿Sí? Porque por no solo es tristeza, yo creí que se adivine ahora aplaudiendo. Yo a mí no me gusta ver caras tristes cuando cantan guay, o cuando canta un jarabe. Dicen que nunca has amado, no me lo digas a mí. ¿Cuántas veces a mi lado temblar de pasión te vi? Piedra bruta suele ser el hombre de más talento si no le da por imérito el amor de una mujer. Y esa es la trayectoria de Luis de Búsqueda. Mariano Vergara también es lo mismo. Se enamora de Silvio Hernández. No le permitieron porque en aquellos tiempos era muy difícil el Papa cedir a sus hijas. Era muy difícil. Y eso vivió Mariano Vergara. Y al verse frustrado, se entregó, se entregó su vida a la batalla en que las tropas realistas pelearon con esas tropas peruanas. En la batalla de Pumachiri, ahí falleció Mariano Vergara. Y todavía dejan algunos de esos versitos que ya he ido, todavía he escrito al lápiz. Se titula El último adiós. Mariano Vergara. Mariano Vergara. Si dos con el alma se amaron en vida, y el destino los separó, los separó a los dos y a nadie más. ¡Que lindo! Ya ves que es tan honda la pena sentida sentida, quedada hoy en tristeza, el último adiós, la despedida para siempre. Estos son los poetas, señores, que ingresen al alma, que no pueden desaparecer de nuestra vida. Y para que se niegue un poquito le voy a decir otro, que también es por rol, sabiduría del pueblo. El rico, dice, el pobre vive de su trabajo, el rico lo explota, el soldado defiende a los dos, el contribuyente paga por los tres, el vago descansa por los cuatro, el borracho mueve por los cinco, el banquero estaba a los seis, el abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepulturero entierra a los nueve, y el político vive de los diez. No solamente he definido una etimología exagerada, sino que es vivenciada, les repito, está conservado en el cobre más íntimo de nuestro corazón. Gracias a esto he recorrido muchos lugares. Y entonces, el eco perfumado de su alma, sensible, se esparce, con muchos sitios y no saben de dónde viene, viene del cielo, viene a elevarnos el corazón y la fe. Y ese es el Perú. No es un banco sentado nomás, como un ocioso, sino el Perú es mucho más grande que esas ideas, como decía Jorge Basardo. Por eso, discúlpeme, ahora sí voy a analizar un poquito lo que es un jarabe, y lo que es un huay, nada más porque sería que se duerma, porque una vez pasaba un señor a una conferencia y estaba el vigilante en la puerta, y le dice, ¿ya terminó la conferencia? Y le dice, ¿ya terminó la conferencia? No, le dice, ¿todavía están dormidos? Pueden entrar, no voy a hacer que se despierten. Eso es el mismo. Entonces, después de un día más, yo hice un profesor, y el director del colegio me dijo que le ayudara a ordenar a los alumnos por secciones. La A y la B, la A y la B, tenían los mismos profesores, ¿no? La diferencia estaba en que la C tenía otros profesores. Entonces, eché pues para ordenar a los alumnos, y en la noche había que aprovechar el tiempo, nos vencían la noche. Entonces, comencé a ordenar a los alumnos, termino, y si me hacen con la niña, el profesor me dice, quiero que anule mi matrícula. ¿Así? ¿Y por qué? Si estamos recién niños, empezó el año, y estas matrículas en la B y estas dos en la A. Igualito, no veo, no, me voy de este colegio. ¿Y a qué se tiene que tener? Confíes. Y me dijo, profesor, yo estaba en la sección A. Ya tenía amiguitas, ya nos vestíamos lo mismo, a veces el mismo color. Nos habíamos intimado, hasta nos contaban nuestros amorillos preciosos. Y nos esperábamos después de nuestra vaina diurna, para entretenernos, para vivir la felicidad que Dios nos ha brindado. Ese es el pueblo, nace todos los días. En su colegio o donde estemos, siempre estamos con costuras para encontrar el sentimiento y el alma del pueblo. El amor de nuestros padres, de nuestros profesores, que nunca lo vamos a olvidar. Mis profesores tenían apodos. Lata Gallo Rosa, Raulín Mendoza, Alato Concha. Y todos tenían su chapa. Y el profesor de matemáticas no le dejaba desarrollar su tema, todos los meses. Porque le decían, Jalato, y volteaba y decía, ¿quién ha sido el que había dicho Jalato? Que esto, que aquello. Se pasaba ahora. Pero el profesor, ¿sabe? Nos dio una lección. Yo me acuerdo, aquel entonces, cuando mi DNI todavía estaba en números romanos. El profesor entró al aula y había cobrado su sueldo. Le había hecho cambiar todo el sueldo en billetitos verdes de 5 soles. No sé si recordarán ustedes. Me viste, nos daba como Casino. El profesor entró para... Bueno, mi alumno, no me han llegado. Están en clase. Todo el mes, Jalato, Jalato. ¿Qué cosa se imaginan? Yo tengo ropa, tengo terno. Jalato es de estos dos. Ahora me van a escuchar las dos horas de matemáticas, y no quiero escuchar ni siquiera el subido de una mosca. Se ha vuelto loco, decía. Y miren lo que nos hace. Voy a dictar estas dos horas, y como anticipo les dejo a cada uno 5 soles. 5 soles era plata. Yo no escuché la frase. ¿En qué voy a gastar? Compraré pastelas. ¿Qué voy a comprar? No escuché la frase. Pero ¿qué ocurre? Después que nada se ha repartido, dos horas. Chito, toca la campana del recreo, y el profesor corre a la puerta y dice, un momento, nadie sale al recreo, si no me devuelve mi 5 soles. Y ese es el horror. Es decir, la espontaneidad. Eso es lo que nos complementa nuestra vida. Si nosotros despertamos el recuerdo de lo que se fue, dejaron a ella, con el sello evidente de lo que es el sentimiento de la persona humana. Y entonces tenemos que esmerar a los alumnos por encontrar los secretos del folclor, de esa sabiduría que nos nutre y nos ha dado una formación para tener la mirada frente, poder transmitir mis experiencias con toda potestia. ¿Qué es el jarawe? El jarawe no es una expresión musical que tiene dos, dos partes. El jarawe religioso y el jarawe amoroso. En tiempos de los secretos seguramente han ido a la obra Oriante. Y en ese tiempo florecía el arte. Y cantábamos hombres y se les decía Takeko, el virtual compositor que hacía Huay Ña. Huay Ña viene etimológicamente, según el profesor Catacora. El profesor Catacora dice que Huay Ña y Huay Ña es la misma cosa. Huay Ña quiere decir el hombre que no necesita edad para cantar esta música. Y el viejo y el joven tienen que cantar abrumados de una emoción o de un recuerdo que tienen que tener las letras, que pertenecen a la literatura quechua, donde hoy hay muy buenos libros publicados. Para vuestro recuerdo y para dentro de poco despedirme, les diré que antes de venir aquí he consultado las páginas de cronistas indios como Felipe Guamán Puma de Ayala. Pero otros lo llaman Guamán Puma de Ayala, no importa. Puma Puma finalmente es el mismo cronista. Otro cronista interesante que poco lo menciona es Santa Cruz Pachacute, Yanqui. Y los mestizos tan conocidos, sobre todo, el Inca Garcilaso de la Vega, y los españoles Blas Badea y Pedro Sarmiento de Campo. Ay, Dios, Dios, Dios. Y por eso he venido, sereno, porque la historia no cambia. Cambiarán los hombres, pero no la historia. No el folclor, no los versos profundos que se decían al pie del balcón de la nada, de la amada. No como las cartas que se exponían de amor. Yo recuerdo ahorita, no sé cómo empezar para que llegue hasta ti, el reflejo de mi profunda alegría. Perdóname si como locura hago promesas de adorarte toda mi vida. Ojalá que en tu alma hay la clemencia, para que llegue hasta mi existencia, una noche sin fin más negra que la muerte. Y en esta noche tímida y sin albores, al confuro de tanta desventura, brota en mi corazón la ternura y ajena. Tú no leces como esperanza fugitiva. Atiene el más pequeño reproche, porque así lo quise el destino. Acuérdate de lo que no tiene perdón, no tiene olvido. Esas eran las cartas amorosas que les duraban a las chicas. Y cuando nos echábamos, prendían una velita de la ventana por el balcón. Síntoma de que nos habían aceptado. Síntoma de que esa chica estaba dispuesta a pelear contra las divergencias de la vida. Los padres eran muy sanos. Creía mejor, al terminar estas serenatas que se daban en el curso. Si no había, si no había la velita, la solución era raptar a la chica. Y yo he participado en muchas razas. Pero no para mí, sino para mis amigos. Muchísimas gracias. 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 Con un organito que he traído, para que más o menos se den cuenta de que es un jarabe amoroso, y que es un jarabe religioso, y por qué lo va a ir a cantarse siempre. Entonces le voy a dedicar fragmentos nomás, para no cansar. Porque estos temas son grandes, sobre todo los religiosos, porque eran como letarías, que había que cantar en las iglesias que todavía se decían en latín. Yo aprendí latín a lo ir, llegué a ser organista de mi pueblo, y aquí me tienen todavía honrado de haber disponible también. y de conocer a los profesores, al personal administrativo de servicio de esta institución. Lo voy a comenzar un poquito. La religiosidad en la época pasada, no es muy poco comentada, pero han pasado episodios y a veces desboca y paciencia nosotros hemos tenido con esa cultura fundamentalmente según dice otros varios rios pero lo que escucho casi siempre es Pachacama y Huiracocha Pachacama con su esposa mamá Pacha y Huiracocha con su esposa bien ¿qué quiere Pachacama? Pachacama que era el creador absoluto del mundo esa era la concepción y si decimos creador del mundo estamos ocultando todas las religiones ¿por qué separar? ¿por qué marginar? ¿para qué asesinar a quien no creía como tú? entonces estas versiones son un poco tristes dicen el huay no es muy triste ven al corico no señor hay motivaciones pero el huay no es huayña cantemos todos con el pelo en pecho y concha y yo en la espalda eso debe ser nuestro orgullo eso debe ser comunicarnos en los amaneceres eso tiene que ser alumnos queridos pregonen mi modesta palabra y confío en ustedes acá dice entonces ¿qué hicieron los conquistadores? tomaba un jarabe religioso que lo ha dedicado a Pachacama y le ponían Jesucristo listo pero todo el contenido ha quedado pues y dice así ¿estás? ¿estás? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? Amén. Tú habías sido Jesucristo, y si no decía tu nombre, mi vida la perdí con la Inquisición. Imagínense ustedes, tú habías sido mi nuevo Dios, y si eres mi nuevo Dios, no me olvides, como lo hacía el anterior, ¿no? Tienes que hacer algo por mí, estoy desamparado. Y ahora ha cambiado de nombre, ya no hay ricos ni pobres, ahora es el que tiene y el que no tiene. Ha cambiado una palabra para disimular los errores que tenemos en la sociedad. Pero estas versiones, amigos, tienen ese propósito, no sea que yo por andojo. Hay un besito pequeño que dice jaraúy amoroso. Ay, amigo, tú no sabes mis secónditas congojas. Yo soy un bosque sin aves. Yo soy un bosque sin aves. Imagínense ustedes, qué pobre puede ser el hombre, si es tan tristemente sin nada, sin apiadarse siquiera de rodillas ante Jesús. Miren ustedes, entonces la religiosidad sigue manteniendo. Si ustedes visitan las fiestas religiosas en lugares lejanos de la sierra, se van a encontrar con que hay similitud sobre su cambio de nombre. Jesús en Pachacama, somos mismos. Dios en un universo, en un universo que tenemos que pedir milagros para que los climas no cambien, para que no venga hambruna. Dios tiene que escuchar. Dios tiene que escuchar. Y les voy a tocar un jaraúy. ¿Quién discutía el jaraúy? Había unos extraordinarios artistas. Jaraúy. O a Chico. Jara Chico. Ese hombre componía. Y en las reuniones multitudinales entonaba. Estas cosas. Que si me hicieron todo el estado en castellano, porque hay también quechua. No me van a entender. Entonces lo voy a guardar para otra oportunidad, a ver si me daban campitos alguna vez. Entonces, en principio, queda pues establecido, amigos, que la música ha sido el complemento de nuestra vida en todas las situaciones históricas, no es simplemente una improvisación. Decir así es un desprecio, porque los hombres siempre dejamos huevo con nuestros versos, con nuestros cálculos. Ahora, ¿qué pasa? Se está volviendo en ruidos estrintentes, que me perdone aquí el profesor, pura bulla. Cuando voy a una reunión no puedo hablar, su dios me revienta, me estimpa. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la calidad, porque no se conoce el desarrollo de toda esta historia. Sería largo explicarles, solo quisiera que los profesores, mis colegas, recojan la humilde versión de mi vida. Y para terminar, cuando fui a la equipa, nos invitaron a una emisora, creo que era el radio, a la equipa. Y uno sonó al teléfono, contestó el técnico, y después de eso, preguntó por mí. Entonces yo me acerqué y le digo, aló, imagina que hay aquí que es este, el Cusqueiro. O acá voy a llegar, o hay una vasita, vasiquita. Sí, ¿qué tal? Hay alguien que sea en Yacapurico, está así, por lo menos insiste. Y se despidió, y hablamos como 15 minutos en el Cusqueiro. Pero al poco rato, sonó el teléfono, y yo ya contesté, que era la voz de una mujer. Y me dijo, ay, qué lindo, ¿no? No se emocione. Esa mujer me dijo, quiero felicitar, yo vivo acá de aquí para dos años, y nunca he escuchado un diablo en el Quechua. Y me dijo, algo más, yo soy Paraguay del Paraguay. Y en mi tierra, hablan el Guararí, desde el Presidente de la República, hasta el último habitante. ¿Qué nos está diciendo? Que nos comuniquemos. Yo he sido siempre un defensor de que el Quechua se abre en estas épocas anteriores, cuando últimamente había senado, senado de la República, y el deseo del señor Relasco era que el Quechua, perdón, sí, pues el Quechua se oficialice. Y entonces aprobaron un diputado y pasó al senador. Y en ese compendio se para un personaje y dijo, señores, ¿qué Quechua vamos a oficializar? Y el Quechua Alcacín, el Quechua Cuney, el Quechua Cusquén. Y nadie contestó, lo archivaron. Así fue. Eso que significaba que nadie le dijo, señores, el Quechua es un solo idioma, como el castellano de Castilla o el castellano de Arjón. El Quechua es un solo idioma y nos entendemos a la misma maravilla, con algunas variantes. Pero yo quiero dejarles y decirles, hagamos y enviaremos a la Nación Paraguaya, para que hablemos de cómo hablaban nuestros antecesores, cómo dieron su vida hablando estas oraciones religiosas. Señores, enamórense del Perú. Como decía un famoso escritor Emilio Romero, decía, peruanicemos el Perú. Y con esto voy a terminar. Peruanicemos José María Leda. Hablamos y peruanicemos nuestro corazón patriótico. Despertemos, tenremos el ritmo y les agradezco vuestra atención. Aplausos. Muchas gracias, Maestro. Bueno, queridos amigos, haremos un par de preguntas, dos preguntitas, ¿sí? Porque luego tenemos que aprovechar de la presencia de don Jorge para escuchar una de sus canciones que popularizó. ¿Tienen alguna cosa? Si es que alguien les haga alguna pregunta, cualquiera de los panelistas. Ahí está. Ahí vamos. Adelante, adelante. Con el... No podemos llegar a ti. A ver si tú dirás. Eh, Antón, buenas tardes. Mi nombre es Alan. Soy estudiante acá del Instituto. Felicito a los ponentes sobre la presión que se ha puesto en la mesa sobre el guay. Pero quería hacernos una pregunta a los tres ponentes sobre qué opinan, o si bien se conoce, cómo el guay no ha estado llegando a los discursos políticos en el contexto de la reforma agraria, en el contexto de la calidad. Y cada uno de los presentes tiene una época donde ha ingresado, digamos así, a la vida artística diferente, ¿no? Don Jorge en la época del 60, yo comencé en el 80, digamos poco antes del 78. Era la época del gobierno militar. Era una época en que había mucho conflicto. Una huelga de profesores que duró varios meses. O sea, toda la sociedad estaba realmente así, hasta el punto de que se llegó al paro nacional, que fue el punto de quiebre en que se volvió, digamos, hacia el término del gobierno militar. Entonces había mucha movilización de la población. Y en esa población había sindicatos, había las organizaciones barriales que solicitaban a los músicos su presencia. Entonces, yo he vivido esa época, yo he comenzado esa época, he compuesto canciones para esa época. Y había grupos así que la historia ni siquiera los ha registrado. Hay una tesis en la Universidad Católica que habla sobre la nueva canción, que comenzó también en esa época, pero, digamos así, cantando la música chilena. Nosotros lo que decíamos era decir esas cosas, decir esos sentimientos, pero con el guay. Y la época del 80 fue igual, ¿no? Miren, yo recuerdo que el Pío Pío se imponía en todo el Perú, era la canción de moda. Pero había gente que decía, está bien, ¿no? Hay que bailar, hay que alegrarse, pero había unos momentos tan difíciles que veíamos que no solamente uno tenía que, digamos así, hacer eso que podía significar una distracción en un momento de tanto conflicto en nuestro país. Entonces, con el conjunto que tenía, grabamos Flor de Retama. Y esa canción, la trabajamos así, día a día en las calles. Íbamos a donde nos pedían los sindicatos, como te digo, en todas las actuaciones, cantando ese tipo de canciones. El hombre, Flor de Retama. Y, digamos así, esa fue la militancia de la época, ese fue el compromiso. Yo creo que ahora los tiempos han cambiado, no hay esa demanda así, no hay esa urgencia de pedir a los artistas de que tomen un partido por el pueblo. Pero estamos a puertas del bicentenario. Es un momento de reflexión. Esto que me han pedido hacer es un momento mío de reflexión sobre lo que es nuestra música, sobre lo que es Uruguay, sobre lo que tiene que significar dentro de una conformación de un Perú diferente, de un Perú que realmente sea una nación. Porque hasta ahora es un aborto de república. Hasta ahora no podemos considerar que somos republicanos, que somos ciudadanos. Estamos casi 200 años tratando de ver la manera en que se integren partes de nuestra cultura, porque casi somos extraños en nuestra propia patria. Entonces, la música siempre ha tenido ese compromiso y no hay que olvidarlo. A ustedes jóvenes les toca en este momento tratar de continuar con eso. Entonces, digamos, cuando llegó el año 90, fue un cambio grande. A partir del año 90, prácticamente el buey no quedó desterrado, porque durante toda la década del 80, por ejemplo, había actuaciones en el teatro municipal, en unos parques zonales. El buey no era multitudinario, pero vino la época del 90, y entonces se comenzó a financiar a grupos así. Ahora se sabe que fueron financiados. Por ejemplo, Rosemar tiene un juicio, ¿no? Porque Montesinos pagaba a los artistas para tratar de hacer otro tipo de música. Su visión era Tecnocumbia, y entonces prácticamente nos atrasaron a los que hacíamos el otro tipo de música. Pero seguimos. Ahora no es la música de moda, ya no se llena ni estado de nada, pero nosotros seguimos. Seguimos en esa brecha, seguimos cantando. Gracias. Aplausos. 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 Ahí va. Bueno, muy agradecido también como estudiante, por estar por estar en esta institución. Por varias razones, ¿no? De alguna manera, después de 30 años de este nuevo modelo económico que tiene el Perú, también en las instituciones como esta que es importante, en realidad, en algunos aspectos se le da una pasión a la parte estética de los pueblos. Ahora referimos al arte, ¿no? Y de alguna manera, el análisis científico y también político que tiene nuestra música, porque nuestra música, como bien lo dijeron de diferentes maneras, ha tenido funcionalidad distinta desde la época prehispática, ¿no? Para sembrar, para casarse, para las guerras, para la paz, para reconciliarse, etc. Entonces, en ese sentido, considero que es importante también abordar cómo los sucesos políticos, culturales y económicos influyen para que ciertas manifestaciones, y en este caso, como el ejemplo del Guayno, ¿no?, tengan una mayor hegemonía. El Guayakuchano no tiene una hegemonía, en realidad, por la facilidad de tocarse, sino porque si tiene una hegemonía, a diferencia, o tiene una predominancia, a diferencia de los otros tres o cinco tipos de Guayno, es porque la economía es la que prima, ¿no?, al haber un financiamiento mayor de estas agrupaciones que salieron, por ejemplo, a los 90, ¿no?, con este tipo de Guayno al estilo ayakuchano, o bueno, o con la acentuación en la primera corchea, como lo han puesto, es porque tienen una mayor difusión. Entonces, hay una mayor difusión, hay una mayor exposición de este tipo de Guayno, ¿no?, que es un Guayno hermosísimo. Pero entonces, mi reflexión va al hecho de que es importante no descuidar, y no se ha hecho en esta ocasión, también me parece excelente, de diferentes maneras, de manera poética, de manera coloquial también, de manera, de diferentes manera, se ha tocado el tema de cómo los sucesos sociales influyen también, ¿no?, para que, para nuestras estéticas populares, ¿no?, nuestras estéticas de los pobres, en realidad, el Guayno es de nuestros pueblos. Gracias. El profesor Carrasco ha sido albino. Bueno, en realidad, complementarlo, lo que decía el profesor Salazar y el comentario de Amadeus, La música es un hecho y un resultado también de todo un movimiento social, no como un movimiento revolucionario, como un movimiento político, sino como la didáctica misma y los cambios mismos que se da la sociedad, la naturaleza, el universo, como lo queramos llamar. A eso podemos tener también como ejemplo que es tan importante e incluyente y cómo sirve la música de herramienta para todas las cosas, como mencionó José Lucho, en cuanto a músicos que se pagaban, porque cada gobierno que hasta ahora vivimos siempre ha tenido sus músicos de terceros y eso no es nada nuevo, desde los Reyes siempre ha tenido sus músicos de terceros. Y no hay que hacer tanta historia en este caso porque es la realidad que vivimos y desde cada gobierno siempre ha aparecido algún músico y ha sido la portada en todos los aspectos. y a través de la música de estos músicos o conjuntos de cantantes, también podemos algo decir del partido político o la línea que sigue, ¿no? Podemos dar una cuenta si un gobierno tiene como músico el de la bandera, el de Choque Quezana, tiene a Damaris, tiene al gobierno del Castro, entonces podemos ver una línea más o menos de qué estaría constituido la idea de ese presidente o de su, vamos a decir, de gobierno. las músicas están para hacernos bailar, 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 reproducir, para todo lo que la vida misma es, sin embargo, voy a repetir lo que dice el profesor Luis, lo que sí estamos dejando es, no estamos despertando, estamos haciendo todo menos despertar, ¿no? O sea, nos estamos divirtiendo, estamos llorando, estamos tomando un trago, nos estamos reproduciendo con la música, pero no estamos despertando, ese sí es el modelo, nos estamos reflexionando con la música, nos estamos haciendo todo menos eso. Un punk de la música del Guayno ha sido linda a la bailarina, ha sido y sigue siendo profesor linda. El señor Quintana, el director, era Andahuaylino, es Andahuaylino, sí. ¿Qué pasa que él, como Andahuaylino, insistía en el trío, hiciera música polimena? Y don Jorge, no, hay que hacer música polimena? Y estaba en ese contrapunto, como quiera que el director manda, ya pues, ahí estaba, ahí estaba don Jorge, con el acordeón y con la voz. Nos gustaría escucharle, se fue consecuencia, el presidente Pablo. Gracias por tus palabras, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ahora que salga, no voy a conocer nada, es como cuando me pagaban. Quería contarte un chistecito. Los chistes del pueblo son los más excelentes, no son groseros. Por eso navegan con la bondad y el sentimiento de cómo somos y cómo vamos a ser. Resulta que los amigos tenían la costumbre de visitar las iglesias, los hospitales, los enfermos. Y decidieron ir al manicomio. Estaban al manicomio con los dos amigos y al patrio, me conocen a un loquito. Oye, aquí frente al mar y aquí como venían. Sí, ustedes son locos. ¿Y por qué están locos? ¿Por qué no se casó con la mariachia? Así. En realidad, las composiciones. En el fondo, la cultura universal no ha tenido la perspectiva de sobrevivir en el aspecto musical. Porque en el tiempo estaba volando todo. Era prohibido cantar bailo. Era pescado hablar quecho. Entonces, todo esto limitaba la presencia de nuestra cultura en el ambiente colonial. Sin embargo, los mistis, ese cruce que hubo 50% de Inca, 50% de Español, nos dio una forma de pensar diferente. A sus universidades, los centros así, superiores, de gente deseosa de hacer algo en la vida. Entonces, estos señores tenían buena nostalgia como yo. Y yo, enseñaba que tiene mi poco al campo. Añoraba, añoraba, añoraba en las noches tediosas. Hasta que el acordeón lo había traído. Un acordeón de 32 bajas. Y eché a la universidad. Y comiense a tocar solito. Y escuchó. Al otro día, ya tenía una invitación para un cumpleaños. Y así creció. Y como yo, coincidentemente, han aparecido grupos de bastantes testigos. El tío Ayacucho. Los cerrantes de Chuquibambra. Los guastroas de Chuquibambra. Y por supuesto, mi gran amigo, el cabrón de los Andes, Pistolamento Gil. Con Gil y recorriamos en Perú. Por carreteras. De al lado y medio. Muchísimas. Llenas de polvo. Pero el público nos acogía y se llenaba. Ahí estaba Flor Pucarina. Aquella bella mujer. Entonaba. Que nadie todavía estaba en la frente de la tarde. Entonces el Misti tiene una presencia. Muy importante en este aspecto. Que no ha marcitado la flor de la sensibilidad a nuestra cultura. Yo he estado revisando por mi grito. Y encuentro con Cley. Composiciones bellas. Fesas. Sin caches. Y cría. Tan poca cosa. Yo te criaba en mi nido. Y te fuiste. Y donde te voy a buscar. Y si te busco te voy a encontrar. Y la encontraba. Porque ella era. A ver si hay el amor unido. Y la serpentina. Que hablaba de amor. Esa es nuestra cultura. Entonces. A veces. No tiene inteligente costumbre. Se edita poco. Hubo un tiempo en que la música popórica. Cuando estaba quebrando las disqueras. Se levantó. Y salvó a las disqueras. Entonces. Hasta ahora nos respetan por eso. Porque hay un valor intrínseco en el pueblo. Hace poco que estoy diciendo. Y descubrí que el pueblo que me quiere. Se han elegido un monumento inspirado en el Espíritu. Pero ahí está el monumento. Que he llegado y me he puesto a dar serenata a la Biblia. Porque en mi pueblo la humanizamos a la Biblia. Es un aporte digno. La Biblia me llama que se le puede conversar. Y la Biblia me llama que tiene que guiñar un ojo. Si le gusta la serenata. Entonces. Entonces el aspecto religioso. Se ha mezclado con el sentimiento de nuestra cultura. No es católico. No es música de la costa, de la sierra y de la sierra. Como decía un historiador Atillo Sibirichi. Decía. Que donde llegue el eco de la cultura quechua. Hasta ahí llegó su civilización. Y es así. No hay guaynos regionales. Los chicas no tuvieron los límites. Tawandinsur y el punto. Entonces. ¿Por qué no podemos unirnos? Ahora dice por ejemplo. Bolivia. Bolivia dice. Eso nos ha quitado lo del Perú. Una lanza. Una casua. Etc. Pero se han olvidado que ellos eran de nosotros. El Alto Perú. Señor. ¿Y quién le roba a quién? Entonces le estamos mirándonos la cara. Y mostrándonos los clientes. Como dijo que es cierto. Que esta música no desaparece. Ni desapareciera nunca. Con vuestra inteligencia. Con vuestra entrega. Porque el pueblo es sabio. Como el porcón. Yo llego a mi pueblo y me recibe en pura foto. Hasta le hago con potencia la vida en mi carne. Qué bendito. Pero me quiere. ¿Por qué me quiere? Porque hay canto para mi pueblo. Porque le pongo. Le compongo un himno. Entonemos el himno de tu gloria. En el ranave del sol naciente. Bello vergel cubierto de montañas. Eres linda. Eres gerarga. Y ese himno tiene que llegar hasta que me muera. Y si no que me pida licencia de muerte. Que no me caeré la factura. Bueno no ha habido ni una pregunta. Voy a cantar una. Muy bendito. Que hay como el maestro. Profesorito. Sí. Vamos a cantarla. Profesorito. Profesorito. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídense. En que yo dicen patatas. No vaya a ser que te topices. En un momento. Cuida tu salud. No te enamores de Agrippina. Porque Agrippina es la gripe. Esa es la versión del pueblo. Nunca duermos con la mano para arriba. No sé por qué será. No voy a hacerle a preguntar a nadie. Muchísimas gracias. Profesorito. Profesorito. Adiós. 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 Gracias. 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 Bueno, se vean. Me acuerdo mucho, me gustó en esa época de colegiado, hacíamos teatro. Y ese teatro me sirvió mucho. porque perdía ese complejo que muchos teníamos, entonces cuando había una defensa en la corte, me felicité porque me había quedado ser artista en 15 minutos de noche ante el tribunal y curiosamente lo absorbieron, pero salía asustado. Pero este es el arte, el arte no es culpa. Nunca había pensado que las posturas que había aprendido en las zarzuelas, había un drama que lo editamos en el Cusco, que se llamaba el hijo del zapatero. Así me inicié. Y el padre me dijo, se ha ido la luz que ha sido una parte, reemplazado. ¿Qué cosa era mi papel? Me estaba de mirón porque el zapatero se murió, el hijo era malo. Miraba y en tercer acto cuando ya iba a terminar tenía que decir, todo lloraba. Paz y el eterno descanso. ¡Ja, ja, ja! Estoy chamarón atrás. En la oscuridad me miraba a correr y yo no conocía el Cusco. Quería escaparme a Paucatamón, aunque sea a pie. Pero como en la vida me escondí en los baños de Conejín. Y me encontró el padre, el superior. Me dijo, ándale a hacer, ándale. Conseguiría aquella acá. Fui temblando. Quería escaparme. Me había malas fotos. Todo el drama. Y mire ese como el Dios, ¿no? El cura sacó un chocolate largo con etiqueta roja. Y me dijo, lo has hecho muy bien. Sírvete en chocolate. Cosas raras divididas. Y desde entonces me incluyeron en el grupo de los alumnos que hacíamos teatro. Y créanme que son recuerdos impresionantes. Crecía el prestigio. Crecían los apodos. Y entonces, el arte está bien transformando. El bueno está aquí. Que no se desvanezca, por favor. El símbolo de peruanidad. El símbolo de amor. Es la síntesis de nuestro mejor poema. Y si es así, ¿por qué lo dejaron? Ha dormido. Cuando he ido al Cusco al 24 de junio, las niñas en la plaza de armas cantaban los bailes en quechua, ¿no? Es para llorar, pues. Antes decían, no te conozco. Tengo virguinza. No ha cambiado todo. Y está despertando. Y hay un trazo grabado en el corazón, señores. Perdónenme que hable así. Para que no se olviden que estas manifestaciones huayno, huayña y una serie de nombres han calado en una cultura que no ha sido cualquier cultura, señores. Si ustedes dirán, no es una comunidad indígena de Hell. ¡Qué maravilla! Han dominado cuantos secretos que hasta ahora vienen desde otras naciones. Para que les expliquen qué era Hell. ¿Por qué la papa crecía huayña? Porque los frutos daban para alimentar a todo un imperio. ¡Qué lindo! Entonces, el trabajo no era una obligación dolorosa, sino era una pasión para alimentar al pueblo que no debía morirse de hambre. Esa es nuestra cultura, señores. A veces la historia lo ha borrado todo por intereses. Pero este es un profesor, ya viejo, pero no ha achacado, está ese consejo. ¡Vivamos con eso! Hay bonito que justamente en aquellos tiempos en que Velasco Alvarado, creo que ha hablado de la revolución. Ya, ya pasó. Ya. Si no, yo voy a recordar nada más. Entonces, el señor Velasco dijo, o el chute, yo era por favor, o el chute, o Juan Velasco. Y le ganó el chute. Y la única vez que ganó el chute, ni he ganado. Porque cuando alguien dijo, hay unión, comuniquemos nuestros ideales, y hay un espacialismo profundo, nuestros cantos, nuestras oraciones, todo el devenir de un mundo que todavía está esperando la prometida resurrección. El canto viene, profesor, con tocco ahí. ¡Gracias! 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 de conozco la solita está más bien lo cortamos lo cortamos y tengo aquí Dice que una señora, en mi pueblo pues, porque los chinos son folclóricos, por Santa Clara iba una señora con su enfiadita y al otro lado venía otra señora Sola y en el mirar de la calle reconoce que Sola le estaba engañando con su esposo y se pone curiosa la señora, que ahora esta es mía, la va a ganar persona y comenzó a acercarse así como una vaca amorida por el susto. ¡Uh! Vas a ver miserable, ¿no? Te voy a hacer anticucho, poco a poco se... y comenzó a insultar y le decía, yo con el agua que huye, los insultos de Cristo son bellos, no son hirientes. Y yo a su patrío, que me gustó su sonza y me la he quitado su aceite en que te vas a llegar. Y la choriza flastada y comienza a golpearle la pala de la otra. ¡Ah! 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 Hortan, diría yo, con una chaya jamán y mejor quince, no sé si, con cien chiste, pero, pero en el... y creía que la patrona le madrugue a la vecina, la que le había quitado su esposo con otro insulto en castellano, que es mucho más saduroso. Bueno, yo creí que sería, pero no he hecho mi objetivo. ¡Ay, guaynito! A ver si puedes. Dímame una copa, quiero borracharme de dulce y de prima. El remordimiento, que ya fue mi vida, es porque la quise con todito el alma. El remordimiento, que ya fue mi vida, es porque la quise con todito el alma. Esta es la vida, mi amor es de bajo, pero un pasado es mi bien solito. ¡Ay, guay啊! No, nunca 해야 de la vida. ¡Ay, guaynito! ¡Aima! Quan otra vez, riñigo dezember. ¡Ay, guaynito! ¡Yuyén, guaynito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!